La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos ¡Vamos, Ije! ¡Vamos, Ije! ¡iven vas! ¡Vamos, Ije! Francisco V donor. ¡Vamos, Ije! Francisco V donor. ¡Esto es! Bueno, quédense nada más, quédense nada más. Vamos ahí. Esto ya está. Venga nada más. Cargaron. Bueno, quédense con la foto. Cargaron, dale. ¡Vamos a ver con la barra! 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 ¡Gracias!